¿Cómo están queridos amigos de Potencia Cumbiera? Soy Alex y yo Francisco y juntos somos Los 500. Amigos, queremos invitarlos a todos ustedes a compartir y a difundir lo nuevo de los 500 de este 2019 de la mano de Cobi Mixer Producciones. Y en esta oportunidad quiero dejarles con ustedes corazón loco, lo nuevo de los 500 2019, porque juntos somos Los 500. Porque somos Grupo Amigos, somos Los 500. Es vivo, 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 eso es, eso es, eso es. Todo cambió de repente, todo es tan distinto, desde que estás aquí. Todo lo tengo contigo, que hasta mis amigos me ven diferente. Quiero, que nunca me faltes, voy a darte todo, lo que tú me pidas. Por siempre voy a cuidarte, viviré la vida, solo para amarte. Con solo un besito, chiquitito, apretadito, cariñoso, ergonzoso, me cambió la vida. Ya no soy el mismo, hoy toda la gente, sonríe para mí. Se ha vuelto loco, mi corazón se ha vuelto loco, desde que estás aquí, tan cerquita de mí. Se ha vuelto loco, mi corazón se ha vuelto loco, mi cuerpo entero está loquito por tu amor. Y vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, todas, todos, vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, todos, al ritmo. Todo lo que yo quería, lo tengo a tu lado, lo tengo con tus besos. Me miras así, tus ojitos, parecen ramitos de felicidad. Con solo un besito, chiquitito, apretadito, cariñoso, ergonzoso, me cambió la vida. Se ha vuelto loco, mi corazón se ha vuelto loco, desde que estás aquí, tan cerquita de mí. Se ha vuelto loco, mi corazón se ha vuelto loco, mi cuerpo entero está loquito por tu amor. Y con solo un besito, mi amor, solo un besito, me vuelves loco, loco de amor. Y arriba, 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 arriba las palmas, todos, hey, 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 eso. Se ha vuelto loco, mi corazón se ha vuelto loco, desde que estás aquí, tan cerquita de mí. Se ha vuelto loco, mi corazón se ha vuelto loco, mi cuerpo entero está loquito por tu amor. Y este es un super éxito, al estilo de los 500 en vivo. Y esto va para todos los corazones locos, y para ti mi amor, y porque juntos somos los 500.